Ahora vamos a ver nuestra escritura que hemos estado haciendo. Aquí podemos ver la escritura que hemos estado trabajando juntos en la clase. Primero, llegué a tu casa. Esa es mi primera oración. Después, nos conocimos. Pero recuerden que esta oración la cambiamos y la hicimos más grande, más larga. Y ahora dice, después nos conocimos y hablé con tus papás. Luego, recibiste tu mochila. Al último, nos despedimos. Ahora lo que voy a hacer es, voy a ver que mi escritura tenga sustantivos comunes y propios. Y también verbos de acción. Entonces, en mi escritura yo puedo ver que tengo verbos de acción que son, llegué, recibiste y hablé. También tengo sustantivos comunes como casa, mochila. Son sustantivos comunes. Ahora lo que no veo en mi escritura es que no tengo sustantivos propios. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a agregarle unos sustantivos propios a mi oración, a mi cuento. Entonces, déjame ver en esa primera oración, le puedo agregar un sustantivo propio. Ahora lo que voy a hacer es, voy a darle vuelta a la hoja. Y aquí en esta hoja voy a cambiar esta oración que tengo, en donde dice, primero llegué a tu casa. Y le voy a agregar un sustantivo propio. Le voy a poner, primero, Miss Elliot y yo llegamos a tu casa. Porque recuerden que ese día llegué con Miss Elliot. Entonces, voy a escribir, primero, Miss Elliot y yo llegamos a tu casa. Entonces, aquí puedo ver, mi oración, puse mi puntito final, al final. Comencé mi oración con una letra mayúscula. Entonces, primero está en letra mayúscula. También Miss Elliot es su nombre, un sustantivo propio. Entonces, es el nombre de Miss Elliot, entonces lo puse en letra mayúscula. Ahora, mis palabras tienen espacios entre medio de cada palabra. Mis letras también están sentaditas y usé mi mejor escritura, mi mejor mano. Y mis letras no están volando, están sentaditas todas en la línea. Ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer mi dibujo. Voy a hacer primero tu casa. Aquí está tu casa. Y te voy a dibujar a ti. Aquí estás tú. Voy a dibujar a tu mamá. Porque tu mamá fue la que estaba allí también. La mamá de ella. Y acá voy a dibujar a Miss Almazán. Y a Miss Elliot. Porque Miss Elliot también venía con nosotros. Bueno, venía conmigo. Y también voy a dibujar la mochila porque traigamos la mochila. Allí está la mochila. Y ahora lo que puedo agregarle es, puedo ponerle aquí. Esta fui yo. Y esta es Miss Elliot. Y aquí está tu mamá. Y aquí estás tú. Muy bien, amigo. Ahora a ti te va a tocar hacer lo mismo con tu historia, con tu cuento. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.